Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Vicente de ibéricadetectores.com. En esta ocasión os traigo el TECNETIC Omega 8500. Es un detector que trae algunas mejoras respecto al Omega 8000. Voy a pasar ahora a enseñaros su funcionamiento. Bueno, pues ahora os voy a explicar el funcionamiento del detector TECNETIC 8500. Vamos a ver. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a encenderlo. Esperar un poquito. Le daremos poca sensibilidad porque en interior ya sabéis que hace ruido. Bueno, pues ahora nos vamos a menú. Y vamos a buscar la luz para que se nos vea mejor. Mientras grabamos. Vamos a luz y lo ponemos. Le damos luz en pantalla. Bueno, pues ahora ya os explico más o menos cómo funciona. Aquí este es el que da más o menos sensibilidad. Encendido y sensibilidad. Luego en el medio lleva el pinpointer. El balance de tierra. Hay que apretar. Bombear el plato para arriba y para abajo. Y ya nos lo marcará ahí. Que está el número correspondiente. Luego tenemos aquí, en este otro botón. Al encenderlo pasamos a todo metal. Si lo encendemos, veréis ahora mismo arriba pone discriminación. Está en modo discriminación. Encendemos. AM. Todo metal. En este caso lo vamos a quitar. Luego. Todos los ajustes tenemos que pasar por el menú y las flechas de arriba y abajo. Empezamos por arriba. Bueno, la luz. La luz ya habéis visto que. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco niveles tiene. Ahora. Cambiamos. Discriminación. Aquí ya le damos la discriminación que nosotros creamos. Por ejemplo. Subimos para arriba. Conforme vamos subiendo nos va quitando. Vamos. Conforme le vamos bajando nos va poniendo. El hierro no lo quita. En el 40 nos quita el hierro. A partir de ahí ya. Todos los demás metales. Luego. Ahora. El notch. Lleva sistema notch también. Podemos. ¿Veis? Le da el apreto. Quita el foie. La chatarra. Conforme queráis vosotros eliminar o poner. Ahora me lo vuelve a poner. Ya está. Volumen. Igual. Más volumen, menos volumen. Dep. Son modos profundos. Tiene. Varios modos profundos. Tiene tres modos profundos. Dependiendo de los terrenos y. Lo que queráis más o menos localizar. Pues. Ya lo ponéis vosotros en el. En el. Programa que más os guste. Luego. Tonos. Veis también que tiene. Tres tonos. Dos tonos. Un tono. Cuatro tonos. Cinco tonos. Eso ya. El que vosotros queráis. Frecuencia. Por si os hace interferencia con otro detector. Lo que sea. También le podéis cambiar la frecuencia. Tiene tres frecuencias. Vamos. Lo normal es llevarlo. En el uno. Y nada más. Y ya pasaría la luz. Que es lo que tenemos encendido. Es un detector. Muy sencillo. Y vamos. Está bastante bien. Es de gama media. No es un detector. Muy caro tampoco. Ni muy barato. Pero bueno. Es de gama media. Aquí lo que vemos es. Es el desequilibrio que hay. En el terreno. Cuanto más. Menos. Menos. Barras de estas tenga. Mejor. Eso ya lo iréis. Cada vez que eso. Pues vosotros le ajustáis. Con el balance de tierra. Ahora mismo aquí. Como no estamos en campo. Pues no lo podemos ajustar. Y nada más. Es un detector. Que vamos. Sirve tanto para principiantes. Como para gente ya experimentada. Y no os puedo hablar más de él. Ya es probarlo. Bueno. Pues nada. Eso es todo. Espero que os haya. Ayudado de algo este vídeo.